Con sabor a pueblo Antes que yo muera y mi cuerpo entierra Y mi recuerdo como el viento se convierta en brisa pasaguera Que se siente por donde quiera Quiero dar mi parte, cuente conmigo Le doy la mano a usted mi amigo si es preciso Forjando obras buenas para el mundo que está en pena Quiero dar la mano, ser un buen vecino Quiero con mi canto en sangre darte amigo Cuando la vida es corta pa' vivir Y tenemos mucho para dar Se siente mejor al compartir No perdamos ni un minuto más Se armó la rumba en México No perdamos ni un minuto más 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 Del futuro que nos espera No perdamos ni un minuto más 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 La vida es corta, ay la vida es corta Y tenemos mucho para dar No pierdas tiempo mi amigo, da las manos a un buen vecino Tu experiencia es oro yo te digo Y tenemos mucho para dar Antes que vaya el desperdicio, pues rebártate un poquito Víctor Garzán, Feli Rodríguez, ¿y entonces qué? Oye, es cierto que saldremos vencedores Si es que damos todos un poco, verán, vendrán tiempo mejor Ven, 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 nunca dejes esperando Los que necesitan de ti, a tu parte, ven, vente, hermano Bueno mi gente, es hora de decir que contamos para algo Y procurarse parte de la función Abortando siempre nuestra parte Pensando que siempre hay alguien Esperando ese apoyo que tanto necesita Recuerda ese reparto que dice Hoy por ti, mañana por mí Recuerda si tienes que partir en busca de sueños formados Deja las puertas abiertas por si te están esperando Deja las puertas abiertas por si te han perdido Deja las puertas abiertas por si te han perdido Deja las puertas abiertas por si te han perdido 87 Deja las puertas abiertas por si te han perdido Ah, es verdad Pero el ygeoskur Gracias.